Con el millo y amador, las cumbias van a bailar. Con el millo y amador, las cumbias van a bailar. Con el sonidero, conoces a la nena con la que bailaste, la música. O sea, coqueteas, es algo. Yo siempre digo, ¿no? Sientes un orgasmo cuando estás en ese cotorreo. Ver a la changa, ver a la conga, ver al cóndor, sonorámico, siboney, ahora sensación caney. Olvídate, olvídate. Ahora es algo impresionante. Luego, pues tienes muchas broncas en la semana y así. Y cuando voy a bailar y eso, se me olvida todo. Y me apasiona mucho y me siento muy bien. Me olvido de todo. Yo ando con toda la pila. Todavía me siento, chavo. Sí, todavía unos años más. Todavía me veo viejito y bailando. La música me ha dado muchas satisfacciones. El orgullo de llegar a tocar y que me chuleen mi música. Que digan, oye, hasta me la quieren comprar, pero yo estoy jodido. Pero qué creen que mi música no la vengo. De que se extinga el sonidero no se va a extinguir, no van a poder. Es como tratar de extinguir a un pueblo. Porque yo la verdad que yo sepa no tengo antecedentes penales. Y si hacer un baile al barrio Bravo de Tepito y hacer gozar a la gente, pues que me lleven. No es el sonido, porque el baile es cultura. Lo están haciendo en Iztapalapa, lo están haciendo en Iztacalco. En todos lados se están parando. Están dejando a mucha gente sin trabajo. O sea, no nada más existen los riquillos. No nada más existen en Polanco o en Las Lomas. Existimos en los barrios. En los barrios más bajos existimos gente. 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 Gracias.